Hola, soy Agnes, soy psicóloga y soy investigadora en el tema de identidad de género. Mi participación en la vida cotidiana creo que tiene un cierto enfoque en tratar de cambiar mi entorno y creo que mi compromiso en realidad ha sido esta parte de cambiar ciertas cosas que a mí no me gustan. Puedes participar para hacer tu comunidad mejor de formas muy sencillas. Yo pensé cuando era estudiante de psicología que era muy complejo cambiar. Sé que las cosas sencillas pueden ser muy significativas en la vida de una comunidad. Creo firmemente en que sí se puede cambiar nuestra vida democrática. Y democracia yo no creo ni considero que sea una situación de ir a votar. La vida democrática no está condicionada por los legisladores, pero sí creo que puedes hacer cosas muy sencillas para lograr una democracia incluyente. Por ejemplo, empezar por la no discriminación. Hay tres elementos de este país que se discriminan. Uno es las personas indígenas, uno son las mujeres y el tercero es la diversidad sexual. Si eres indígena y eres mujer y aparte eres lesbiana, imagínate todo lo que tienes que sufrir. Así que hay cosas muy sencillas, por ejemplo, empezar por no suponer que los indígenas hacen artesanía. ¿Hacen arte? Empezar por cambiar la perspectiva de que los indígenas hacen folclor. No hacen folclor, tienen cultura. Empezar a modificar, o sea, creo que esas cosas que son tan sencillas y que parten del lenguaje, pueden empezar por desclasificar a las personas. Tú les quitas el estigma y la discriminación a partir del lenguaje que utilizas hacia ellos. El problema es cuando empezamos a categorizar qué es lo mejor y qué es lo peor. Creo que son cosas muy sencillas que es... Las piensas como cinco minutos y entonces te das cuenta que has vivido engañada mucho tiempo. O en el caso de las mujeres, la mayor parte de las personas suponen que una mujer con un escote o con una minifalda tiene poca dignidad como persona. O en todo caso que es una trabajadora sexual. O sea, el mismo derecho tiene una trabajadora sexual y la misma dignidad que una monja, por ejemplo, que use escote y minifalda no implica que tenga una menor calidad de persona. Eso es irrelevante. La dignidad humana la poses a pesar de todas tus diferencias físicas. Hay muchísimas cosas que hay que cambiar y creo que el lenguaje las cambia. Y también tu perspectiva de ver las cosas. Pero solamente te cae el 20 cuando lo vives, cuando te toca algo cercano, cuando... Sí, cuando te toca en carne propia. Porque de otra manera eso parece tan lejano, eso parece que no existe. Yo he escuchado a muchas personas que dicen Ah, pues yo tengo un amigo gay y lo respeto. Y bueno, ¿por qué tendrías que no respetarlo? ¿Cuál es la condición para usar esa frase? Es que hiciste un elemento que te condiciona a respetar a esa persona o a no respetarla. La democracia y cómo un joven puede cambiar las cosas es usando lenguaje. Nombrar las cosas es hacer muchísimo más que hacer leyes. Eso vale mucho más. Una ley no sirve de nada si la gente no puede cambiar su concepción de vida. Creo que es irrelevante todo lo que hacen los políticos. Es plenamente irrelevante estas leyes que existen en protección de la mujer. Cuando no se comprende ni siquiera el significado del respeto a la diferencia de las mujeres. Una legislación no arregla nada. Eso es basura. Así que creo que la perspectiva de cómo denigramos a las personas parte del significado que les damos a las palabras. Si sean indígenas, sean mujeres, sean homosexuales, sean personas transexuales, sean personas transgenéricas. Creo que todo depende de cómo tú te diriges hacia ellos. En la medida en la que tienes la capacidad de incluir las diferencias, tienes la posibilidad de desarrollar una mejor sociedad y una mejor cultura. Y la discriminación es un señalamiento que empieza por la boca. Así que lo más sencillo es cómo puedes cambiar tú la forma de dirigirte hacia los demás. Estoy convencida de que vivo un sueño democrático, pero cada día hago algo por cambiar mi entorno. Falta saber qué hacen todos los demás por cambiar el suyo.